hola amigos y amigas bienvenidos al nivel 230 del juego brain test yo soy ara y antes de comenzar te voy a pedir que por favor te suscribas a mi canal y que dejes tus comentarios si deseas interactuar conmigo el tenemos ayúdala antes de que vea que se ensució la cara y para ayudarla lo único que tienes que hacer es con tu dedo tomar la servilleta que está en el bolsillo del chico llevarla hasta la cara de la chica si este vídeo te gustó por favor regálame un like yo soy ara y te espero en el próximo vídeo